ORT informa. Derivado a las altas temperaturas registradas durante este jueves, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó el cierre de 34 planteles ubicados en varios municipios de la entidad. Datos oficiales revelaron que en la zona de San Fernando, 25 escuelas fueron cerradas con motivo de la intensa ola de calor que azota a la mayor parte del estado, mientras que los alumnos de Madero, Altamira y El Mante no acudieron a clases debido a la suspensión de actividades en seis escuelas. La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que en Matamoros, dos escuelas fueron cerradas, mientras que una de ellas decidió suspender clases en el municipio de Reynosa, donde también se tuvieron temperaturas sofocantes. El megapagón eléctrico que se registró en la frontera del estado durante este martes y miércoles generó pérdidas económicas para el sector empresarial por casi 80 millones de pesos, estimó el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, Julio Almanza Armas. Por esa falla en el suministro de energía eléctrica que afectó a los municipios de Matamoros, Río Bravo, Reynosa e incluso Díaz Ordaz y Camargo en la frontera del estado, tiene preocupados tanto a los ciudadanos como a los comerciantes, ya que apenas empezaron las altas temperaturas y ya se tienen desperfectos en el servicio de la energía eléctrica. Casi 4 de cada 10 personas en posibilidad de votar son jóvenes, lo cual representa un gran potencial para hacer sentir sus demandas, manifestó la Iniciativa Juvenil Nacional Todos a Votar, integrada por jóvenes activistas que promueven el voto en estas elecciones del 2 de junio. Según el Inegi, solo el 17% de los jóvenes de 18 a 29 años votó en las elecciones presidenciales del 2018. El movimiento Todos a Votar lanzó su campaña 2024 con un mensaje claro y contundente. Es momento de que los jóvenes mexicanos tomen las riendas de su futuro con la expectativa de que quienes compartan su visión puedan motivar al resto de la juventud mexicana a participar activamente en las elecciones del 2 de junio.